El Archivo Histórico Provincial de León se crea por orden del Ministerio de Educación Nacional el 3 de abril de 1962 con la finalidad de recoger, conservar y difundir los protocolos notariales de la provincia con una antigüedad superior a los 100 años. A partir de 1969 se amplían sus funciones para fomentar la conservación y difusión de la documentación generada por la Administración General del Estado en la provincia y actualmente la documentación de la comunidad autónoma que ha sido valorada y se ha decidido su conservación permanente. La sede principal se encuentra en el Castillo de León, conocido en la ciudad como Cárcel Vieja, ya que desde al menos el siglo XVI este edificio fue destinado a cárcel de nobles. Terminaron en él sus días personajes de la historia moderna española tales como el duque de Íjar y Pedro de Franqueza, condenados por el rey por rebelión y mal uso de las arcas públicas. A finales del siglo XIX, con la unificación de jurisdicciones, deja de ser cárcel real de nobles para pasar a ser la prisión provincial. Sus patios, el de hombres y el de mujeres, antiguas zonas dedicadas a caballerizas y pozo y posteriormente a patio de recreo de reos, son ahora visitables en horario de apertura del archivo y utilizados para diversas actividades culturales, tales como conciertos y obras de teatro. El Archivo Histórico Provincial de León cuenta además con otros tres edificios. La Iglesia de Santo Martino, anexa al castillo y dedicada a Depósito de Archivo, antigua Iglesia de los Franciscanos Descalzos, desacralizada en 1970 y destinada a la conservación documental desde 1994, cuando el Ministerio de Cultura la adquiere por compra. Se conservan en ella siete kilómetros y medio de estanterías. El Parque Móvil, edificio destinado a depósito documental que conserva 18 kilómetros de estantería. Sus instalaciones, adecuadas en el año 2008, son un referente en el ámbito de la conservación. El Depósito de Santa Isabel, cedido por la Junta de Castilla y León, conserva tres kilómetros y medio de estantería. Estas infraestructuras, junto con la zona dedicada a celdas del antiguo castillo, en la que se custodian otros trece kilómetros y medio de estantería, hacen del Archivo Histórico Provincial de León uno de los centros con más capacidad documental del territorio nacional.